en esta oportunidad vamos a ver tres ejercicios del trabajo práctico número 4 arrancamos por el ejercicio 4 que dice calcular la cantidad trasladada por una cinta transportadora barquillada interna artesa en 8 horas tenemos como dato la velocidad de la cinta 50 metros por minuto el material es grava que tiene una densidad de 1700 kilogramos por metro cúbico y el ángulo del talud dinámico es de 38 grados ahí pueden observar el esquema con sus dimensiones podemos ver que la superficie la sección transversal que describe la grava en esa cinta transportadora es una superficie irregular de fórmula desconocida lo que podemos hacer para calcular su sección transversal es dividirla en superficies conocidas para poder aplicar las fórmulas y luego sumar cada una de sus superficies individuales para que nos dé la superficie total de la sección transversal podemos hacer es dividirla en cinco superficies dos triángulos rectángulos en la parte superior dos triángulos rectángulos en la parte inferior y un rectángulo y nos quedaría como como dato también a calcular las alturas h1 h2 y la altura total h que sería la suma de las alturas h1 y h2 entonces nos queda delimitada esas cinco superficies que nombramos esos cuatro triángulos rectángulos y el rectángulo de esta forma podemos calcular una superficie irregular a partir de la sumatoria de las superficies que ya conocemos y nos quedaría superficie 1 2 3 4 y 5 vamos a colocar esto por acá para poder calcular y tener los datos bien a mano al momento de calcular cada una de las superficies comenzamos por la superficie 1 es un triángulo rectángulo tenemos algunos datos 38 grados es el ángulo del talud tenemos en 0 3 metros que es la suma de los 150 milímetros más la mitad de los 300 milímetros que queda en en lo que sería el rectángulo inferior nos quedas la sumatoria nos queda a 0 3 metros y tenemos la altura 1 que es una incógnita si aplicamos pitágoras podemos ver que la tangente del ángulo de 38 grados sería h1 sobre 0 3 despejamos h1 y nos queda la tangente de 38 por 0 3 metros y la altura 1 nos queda como resultado 0 como a 2 34 metros si aplicamos la fórmula de los triángulos de la superficie triángulos base por altura sobre 2 la altura corresponde a la altura 1 nos queda como superficie del triángulo 1 es 0 0 3 51 metros cuadrados para la superficie 2 al ser un triángulo gemelo espejado también tenemos la misma superficie para calcular el triángulo inferior a la derecha tenemos ciertos datos inferimos que 60 grados el dato del ángulo porque lo descontamos de los 150 grados del ángulo obtuso que está marcado en el esquema y restándole los 90 grados del ángulo recto que ocupa de ese rectángulo nos quedan 60 grados para el triángulo también sabemos que uno de los catetos en este caso lo opuesto 0 15 metros y nos queda por averiguar el cateto adyacente que sería la altura 2 si aplicamos nuevamente pitágoras la fórmula de la tangente nos quedaría que la tangente de 60 grados es igual a 0 15 sobre h2 despejamos h2 y nos queda que sería 0 15 metros sobre la tangente de 60 y el cálculo resulta en 0 0 86 metros para la altura 2 aplicando la fórmula de la superficie de este triángulo base por altura 2 sobre 2 el resultado de la superficie de el triángulo s3 sería 0 0 0 6 45 metros cuadrados por lo tanto la superficie 4 también tendría ese mismo valor para su propia superficie por último nos queda el rectángulo sabemos que tiene 0 3 metros de base y la altura es la altura 2 hacemos el cálculo y nos queda en 0 0 2 58 metros cuadrados la superficie total del rectángulo ahora aplicamos la fórmula de la superficie total o la sección transversal que sería la sumatoria de las cinco superficies que hemos calculado reemplazando los valores donde están las referencias tenemos que la superficie total nos da 0,10 89 metros cuadrados como un resultado adicional nos queda que el cálculo de h1 es 0 2 34 el cálculo de h2 nos quedó en 0 0 86 metros y podemos sacar la altura total que sería la sumatoria de esas dos alturas y nos queda en 0 32 metros se podría haber hecho de otra forma si con los datos que tenemos ya calculados podríamos haber dividido en dos superficies en dos figuras un triángulo isósceles y un trapecio en la parte inferior los denominamos como s1 y s2 para s1 podemos aplicar la fórmula superficie los triángulos base por altura sobre 2 la altura corresponde a la altura 1 recuerden la parte superior y como resultado nos da 0 0 0 702 metros cuadrados para la superficie 2 aplicamos la fórmula de la superficie de los trapecios que es el promedio de las bases la base mayor más la base menor sobre 2 por la altura la altura corresponde a h2 que es la inferior como resultado nos quedan 0 0 387 metros cuadrados para el cálculo de la superficie total de la sección transversal sumamos las dos superficies y nos da el mismo resultado de 0 10 89 metros cuadrados que nos había dado en el cálculo anterior esto es para corroborar que se han hecho las cosas bien si proyectamos la imagen de la sección irregular podremos visualizar la cinta transportadora con el material ahí tenemos el esquema de la cinta transportadora se colorea ahí tenemos el contorno de lo que sería la grava en esa cinta y ahí tenemos la grava ya coloreada lo coloreado en gris es la cinta y lo naranja es la grava y es a modo figurativo no más se trata de calcular el volumen para luego con la densidad calcular la masa transportada que es lo que nos está pidiendo el ejercicio para ello hacemos uso de la ecuación que calcula caudal másico a través de la sección la velocidad y la densidad ahí aplicamos la fórmula donde g es el caudal másico en kilogramos hora st es la sección transversal en metro cuadrado b es la velocidad de la cinta en metros sobre segundo y ro es la densidad del producto kilogramos por metros cúbicos aplicamos la fórmula y reemplazamos los valores ahí no hace falta mucha conversión porque la velocidad la tenemos en metros sobre minutos entonces la convertimos ahora y nos queda un total de cada un caudal másico de 555 mil 390 kilogramos hora para el cálculo de la masa multiplicamos el caudal másico por el tiempo 555 mil 390 kilogramos hora por ocho horas simplificamos las horas y nos queda una masa transportada de cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil 120 kilos o lo que es igual cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres coma doce toneladas y ese sería el resultado final del ejercicio vamos a ver ahora en el ejercicio número 5 el trabajo práctico número 4 dice si pretendiéramos trasladar la misma cantidad en cinco horas treinta minutos en vez de las ocho qué velocidad debería tener la cinta para resolverlo volvamos atrás hasta el cálculo del caudal másico dividiendo la masa transportada calculada al final de ese ejercicio por 5,5 horas en este caso que sería el equivalente trasladado a horas convertido a horas de cinco horas treinta minutos la masa total en kilogramos será cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres cien eh cuarenta y tres mil ciento veinte kilogramos perdón el caudal másico es la masa dividido el tiempo nos queda un caudal másico de ochocientos siete mil ochocientos cuarenta kilogramos hora es más alto que el anterior porque el tiempo se ha reducido también sabemos y aplicando la misma fórmula que habíamos aplicado antes entonces despejamos la velocidad de la cinta con el caudal másico la sección transversal y la densidad del material reemplazamos los valores kilogramos con kilogramos se va metro cúbico con metro cuadrado me queda metro y la hora entonces me va a quedar el resultado en metros hora y nos queda la velocidad de la cinta en cuatro mil trescientos sesenta y tres metros por hora si lo convertimos a metros por minuto nos quedan setenta y dos coma setenta y dos metros por minuto y en metros por segundo uno coma veintiún metros por segundo esa sería la velocidad que debería tener la cinta para trasladar el mismo material la misma cantidad de material en pero en cinco coma cinco horas en vez de las ocho que nos pedía el ejercicio cuatro pasamos ahora al ejercicio número seis del mismo práctico calcular la capacidad de transporte en toneladas horas de un elevador a canjilones capacidad de los canjilones cuatro decímetros cúbicos coeficiente de llenado cero nueve velocidad cero ocho metros por segundo separación entre canjilones cuatrocientos milímetros el producto es maíz de una densidad de sietecientos cincuenta kilogramos por metro cúbico acá tenemos un esquema un elevador de canjilones con una cadena de impulsión la carga es por el nivel inferior la descarga es por el nivel superior porque es un elevador para resolverlo aplicamos la fórmula vista en la teoría para calcular la capacidad de carga de un elevador de canjilones la fórmula es esa que está en pantalla donde g es el caudal más y con kilogramos segundo c es la capacidad de cada canjilón en metro cúbico b es la velocidad lineal de la cinta o de la cadena en este caso que continúa los canjilones metros sobre segundo fí perdón es el coeficiente de llenado de cada canjilón que es un número dimensional y ro en la densidad en kilogramos por metro cúbico p resulta el paso que es la distancia entre cada canjilón que está expresada en metros entonces aplicamos la fórmula haciendo las conversiones necesarias para pasar en el tiempo en lo que sería horas a segundos y kilogramos a toneladas nos queda un resultado de 19,44 toneladas hora que es el en lo que nos pedía el ejercicio bueno hasta aquí los tres ejercicios que teníamos que ver y teníamos pendiente de este práctico